...importante, era un tema muy sensible para toda la sociedad. Cuéntenos su opinión. Sí, la verdad que hoy hablaba del empoderamiento de la mujer, ¿no? Es un convenio sumamente importante porque nosotros los intendentes estamos cerca de la gente, viene el requerimiento de ayuda, articulás con todas las áreas, en el caso de nuestro jugador de paz, servicio local, subsecretaría de derechos de desarrollo social, pero la parte económica siempre te quedás con una pequeña ayuda económica y por ahí no podés seguir. Con este proyecto de ley, la verdad que es sumamente importante porque habla de un proyecto de vida y tiene que ver de acompañar a la mujer en una salida laboral que no es solamente esto, tiene que ver con empoderarla, darle a ella el valor de que no depende de un hombre para poder querer sus hijos y para realizarse ella, que sobre todo, ¿no? Lo importante. Hablaba justamente de eso, ¿no? De que la violencia se da en todos los ámbitos, en todos los niveles sociales, pero principalmente son los más afectados, los humildes, quienes no tienen el poder económico o la independencia para poder salir de un caso de violencia. Sí, y a veces nos ha pasado que en otros ámbitos no tan humildes, un poco la vergüenza, la mujer acostumbrada al mantenimiento del esposo o del hombre a su lado, entonces esto da también la dignidad de cualquier mujer, sea de un ámbito humilde o no tan humilde, medio o alto, poder atreverse a decir, yo puedo hacer algo sola. Bueno, si el Estado le puede dar una mano para sacarlo de ese abismo, es sumamente importante. Es una herramienta, vuelvo a decir, para darle valor a la mujer, que pueda salir a decir, me valgo sola. Y siempre también reflejamos que el hombre y la mujer deben trabajar, caminar juntos, pero en el caso de humillación o sometimiento, no es lo que nosotros como sociedad tenemos que avalar y estar acostumbrados, todo lo contrario. Esas políticas van a hacer que un poco las se den cuenta, que todos tenemos igualdad, nadie debe pesar a nadie, y si la mujer tiene poder económico va a poder salir más fácil. ¿Es la primera vez que desde la legislatura tenemos un acercamiento en el distrito? En realidad tenemos acercamientos porque gracias a Dios, vengo habitual, el presidente de la Cámara, Manuel Mosca, me ha invitado a otras actividades que tienen que ver con seguridad, hicimos un viaje con legisladores y otros intendentes, y la verdad que es muy interesante trabajar municipios, provincias y en algunos casos nación, porque todos conformamos una sociedad, todos debemos trabajar para la comunidad de cada lugar. Y yo peleo por mi lugar, por mi distrito, pero es parte de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, este sí es el primer convenio, pero el trabajo se va dando de a poquito, me parece que es una nueva mirada que nos hace bien a todos los bonaerenses. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes.